Lo llevo un mercado Con su pegamá Descargando un carro Para todas las razas que andan pisteando Y empínenle la botella, mi amigo En la capital Lo llevo un mercado Con su pegamá Descargando un carro Le dije padrino Cuando estaba buscando Se echó un trago de vino Y se quedó Pensando Me dijo tu amor Me ha perdido y dejado Que a nadie le cuente Que me he encontrado Que yo ya no quiero Volver más allá Alguien ya no tengo Ni a dónde llegar Por eso No hay nada 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 Que me he encontrado Si lo que más quiero Que no me da Si lo que más quiero No hay nada 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 Yo hay nada No hay nada No hay nada Y me lo fui Fumando Me pareció Vengo en su bebé, en su bebé, sonriendo el viento, ya lo disordé, haciendo una hueca, pa' ver pasar la mancha de gasas, rumbo al palmar. Así no se lo dio, no se importa, sin su bebé, sonriendo el viento, ya lo disordé, haciendo una hueca, pa' ver pasar la mancha de gasas, rumbo al palmar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!